Amigos, gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo aquí les saludo a su amigo el guepardo americano Mirasinonyx Trumani, reportando desde el Pleistoceno para un nuevo video. Hoy les traigo otros videos fuera de mi contenido habitual. Y es que hoy les voy a iniciar una sección en mi canal sobre explicando el origen de cada animatrónico de Snap. Al que sin más que decir, comencemos con el que más quiero empezar. Puppet. Todo empezó hace muchos años. En 1983, Charlotte Emily era la hija de uno de los cofundadores de la empresa de Freddy Fazbear Entertainment. Charlotte era una niña pequeña, de personalidad curiosa, algo introvertida y tímida, pero que en el fondo tenía un gran corazón y era muy cariñosa. Sin embargo, el padre de Charlotte, Henry, tenía miedo por la seguridad de su hija, ya que él sabía de que su antiguo colega de trabajo, el señor William Afton, estaba ronando por ahí con deseos de una cruel venganza. Así que, por metodos de seguridad de Charlotte, construyó un animatrónico especial, llamado Security Puppet. El mecanismo de seguridad de Puppet tenía la siguiente función de trabajo. Cada día a Puppet se le asignaba un brazalete de cierto color. Un brazalete insimilar era asignado a un niño en especial de la pizzería. Por lo cual, Puppet tenía la función de rastrear el brazalete de ese color, o sea, el brazalete del niño asignado. Y si un niño llegaba a salir de la pizzería sin consentimiento, el deber de Puppet era capturar al niño y tendría de vuelta al interior la seguridad de la pizzería. Como sea, un día como cualquier otro de ese cálido verano de 1983, Security Puppet tenía un trabajo habitual para él, cuidar de la hija de su creador, Charlotte Emily. Sin embargo, ese día, Charlotte estaba aburrida dentro de la pizzería, por lo cual pedió permiso a su padre para poder salir a jugar afuera. Él le dio permiso, con la condición de que se cuidara mucho y que estuviera muy atenta ante cualquier extraño. Sin embargo, y después de un buen rato jugando afuera, Charlotte se volvió a aburrir, así que decidió entrar de nuevo en la pizzería para buscar a su padre. Sin embargo, cuando intentó entrar, se desvirtió por una desagradable sorpresa. Los otros niños bullies habían bloqueado la puerta con el propósito de molestarla y que ella no pudiese entrar. Además de no poder entrar, toda la función de bloquear la puerta era evitar que Puppet pudiera ir en su rescate. Naturalmente desconsolada, Charlotte se alejó demasiado de la entrada. Y él le gustaba a los límites del estacionamiento del restaurante, a jugar un poco. Sin embargo, en ese momento, justo a su lado se apareció un auto, del cual se bajó un extraño tipo. Ese hombre era bastante aterrador. Se veía con una macabra sonrisa, pero en sus ojos se veía una mirada de odio. Ese hombre era el antiguo colega de su padre, William Aston. Charlotte trató de huir, pero no fue demasiado tarde. William la agarró del brazo y la llevó a los profundidad del callejón y los basureros, donde nadie más volvió a saber de ella. Como sea, después de un tiempo, los niños que bloqueaban la puerta de la pizzería se aburrieron, dejando finalmente a Puppet ir en búsqueda de Charlotte. Sin embargo, cuando Puppet finalmente salió de su búsqueda, empezó una fuerte lluvia de aguacero afuera de la pizzería. Por lo cual, conforme la lluvia empapaba a Puppet, sus mecanismos robóticos empezaban a fallarle. Después de un rojo buscando, finalmente Puppet vio con Charlotte, pero era muy tarde. Lo único que encontró era su triste cadáver en el fondo del callejón. Finalmente, Puppet estaba demasiado dañado por la lluvia y cayó al suelo descompuesto. Charlotte estaba muerta y los mecanismos de Puppet habían fallado, por lo cual, antes de apagarse, finalmente Puppet se acostó junto al cuerpo de Charlotte y la abrazó, cuando la lluvia finalmente paró. Pero, esto no acaba aquí, ya que el alma de Charlotte sentía que su muerte había sido demasiado cruel e injusta, por lo cual, su alma se introdujo poseyendo el animatrónico de Puppet, y esta marioneta cobró vida. De este modo, así es como Puppet nació. Poseídos, los cinco animatrónicos, es decir, Puppet, Freddy, Chibi, Bonnie, Chica, Foxy, más otro animatrónico desconocido que se encontraron, Golden Freddy, los cinco se comprometieron a unir fuerzas para así poder juntos vengarse de su asesino. Es decir, los cinco animatrónicos mencionados anteriormente, basados en animales de la vida real, todos ellos bajo la protección y guía de la marioneta. Como sea, después de un tiempo, las noticias de los cinco asesinatos, es decir, el asesinato de Charlotte, más los cuatro niños asesinados, salieron a la luz. Por lo cual, debido al escándalo, naturalmente, la compañía de Freddy Fazbear Entertainment se declararía en bancarrota, y la pizzería cerraría todas sus sucursales. Sin embargo, años más tarde, la compañía logró volver a ordenar un buen presupuesto, por lo cual, en 1987, se dio la gran reinauguración de varios locales de la nueva compañía Freddy Fazbear Entertainment. En esta nueva compañía, se invertirían mucho presupuesto, millones y millones de dólares, y serían locales muy grandes, con áreas de juegos y todo tipo de atracciones para los niños. Además de usar... Además, originalmente, se tenía planeado usar los cuatro animatrónicos originales. Es decir, que el plan original era deshacerse de Golden Freddy y dejarlo olvidado en la área de partes y servicios de la pizzería, y usar los otros cuatro animatrónicos originales, o sea, los Witterets, los antiguos, para la gran reapertura de la nueva pizzería, de Freddy Fazbear Entertainment. Sin embargo, esto era imposible, ya que los cuatro estaban increíblemente deteriorados, dañados, y aparte de que desprendían un olor puro de facto, y especialmente a vómito, por lo cual se decidió desecharlos, y guardarlos junto a Golden Freddy nuevamente en la misma área de partes y servicios, mientras que para la nueva reinauguración se mostrarían nuevos modelos para la gran reapertura, los Toys. es decir, Toy Freddy, Toy Bonnie, y Toy Chica, como los tres principales del espectáculo, Mangle, o Toy Foxy, como un ropecabezas gigante de armar y desarmar para los niños, Balloon Boy, para vender globos, y Poppet, también sería rescatada, para entregarle premios, y juguetes, y otros regalos similares, a los niños que la fueran a visitar al rincón de los premios. Sea como sea, todo iba marchando relativamente bien, hasta que la pizzería llegó a los primeros guardas nocturnos de seguridad. El primer guarda nocturno contratado sería nada más, y nada más, nada más que el antiguo asesino, William Afton, el cual rápidamente empezaría en su turno de noche a ser atacado por los animatrónicos. Ya que tal parece que los Withereds, que en el caso de los Withereds, en el caso especial de los Withereds, estos probablemente empezarían a atacar a William, no porque buscaran venganza, bueno, la verdad, más o menos, pero más bien porque las almas no recordaban nada, es decir, solo recordaban el trauma de ser asesinados, pero no recordaban quién los mató. Por lo cual, atacan a todos los adultos, ya que los ven a todos como asesinos, y buscan proteger a los niños. Y en el caso de los Toys, probablemente porque, al usarse parte de los Withereds para construir a los Toys, estos albergar parte de su remanente. En fin, para bien o para mal, William Aston sabía cómo evitarse las molestias de todos y cada uno de los animatrónicos. Simple y sencillamente, a los Withereds, había que alumbrarlos con la linterna para que no la atacasen. A los Toys, había que ocultarse de ellos usando la máscara de Freddy Fazbear. Y, pues vaya, sin embargo, el problema con Puppet es que ella, al ser consciente de lo que hace y ser inteligente, no caían en el truco ni de la linterna ni de la máscara. El problema con esto es que William sabía su debilidad y es que básicamente si seguía contándole cuerda constantemente a su caja de música, Puppet no iba a poder salir. Por lo cual, este hombre estaría totalmente a salvo siempre y cuando siguiera los pasos ya mencionados. Más tarde, después de un tipo trabajando en la pisería, William decide cambiarse al turno del día para darse las molestias. Hoy, por cierto, en su estancia como guarda de seguridad de la pisería, asesina a algunos niños más. En los que acaba de destacar a uno del que hablaré en otro video. Después de que William se retira, se cambia el turno de día, se reemplaza en el turno de noche, se convierte en un hombre, en un hombre, en un joven sin ningún tipo de relación ni con la familia Afton ni con la familia de Charlotte. Un tal Jeremy, un tal Jeremy Fitzgerald, el cual, el cual se convierte rápidamente en el reemplazo de William Afton como el nuevo guarda nocturno de la pisería. afortunadamente para él, también sabía cómo hacer para que los cinematográficos no lo mataran. Y luego completar milagrosamente las cinco noches, a pesar de ser tan increíblemente estúpido, según lo que son los que dicen más que claro los propios juegos de SNAP. Sin embargo, lamentablemente, para bien o para mal para él, un buen día después de completar sus cinco noches trabajando, y pues lamentablemente para él, nuestro querido Jeremy, acaba muriendo por una tontería, y es que al ver que los niños de la pisería estaban tristes ya que por las reglas no tenían permitido acercarse a ninguno de los animatrónicos, el tonto de Jeremy decide sacar al animatrónico favorito de todos los niños, Mangle, para que ellos se pongan felices. El problema es que en ese momento, Mangle, sin creer que no se activa y muerde a Jeremy provocando su muerte. Este evento se conocería como la infame Mordida del 87. Desde ese momento, una melodía icónica empezó a sonar en la pizzería cada vez que se cargaba la cuerda de la caja de Bopped. Mangle, Sin embargo, me temo que aquel hombre tan cruel y despiadado y sediento de sangre no había terminado el trabajo, por lo cual se dio la tarea de asesinar por nueva cuenta. De este modo, y usando el antiguo traje de Spring, de este modo, usando el antiguo traje de Spring, y este modo, y utilizando el antiguo traje de uno de los Springlocks, específicamente Spring Bunny, se camufló en la pizzería y logró engañar y seducir a cuatro niños más. Lamentablemente, esos niños, esos cuatro pequeños infantes e inocentes, serían la última vez que alguien los seduciría así. Como sea, William logró seducir a los cuatro y pequeños, y una vez estuvieron lo suficientemente lejos de sus padres, William les arrebató su vida sin piedad. sin embargo, una vez muertos, las almas de los cuatro niños se toparon con una extraña figura desconocida, Puppet, la cual básicamente se presentó entre ellos como alguien que quería ayudarlos a cobrar su dulce venganza. Como resultado, Puppet usó las almas de los cuatro niños y las metió en cuatro animatrónicos, los cuatro animatrónicos Withereds, es decir, Withered Freddy, Withered Bonnie, Withered Chica Withered Foxy